hola amigos y bienvenidos a otro tutorial de wordpress baby y de tírate sin miedo ok vamos a ver cómo hacer una página en wordpress verdad entra a tu oficina virtual de wordpress y vas a donde dice página o pages le das a hacer página nueva le pones el tema de este conóceme o quién es mariema torres tu nombre entonces ya una vez lo pones el título a usted para acá abajo en el segundo espacio y te va a aparecer que se creó el permalink que debe ser tu dominio y el nombre de la página y entonces ahí empieza a escribir entran escribe para todo lo que voy a escribir y le das publicar entonces cuando le das publicar para que tú la puedas ver en tu blog y que aquí no se ve tú tienes que crear un menú estoy usando el blog de mi cuñado que es nuevo para hacer el tutorial tienes que ir a donde dice apariencia en apariencia menú y en menú como tu blog es nuevo necesitas crear un menú por el menú principal one hay uno entonces creas el menú el menú lo que te va a decir es que qué página deseas añadir pues podemos añadirle la que dice quién es mariema torres en el caso tuyo con tu nombre lo añades al menú le das le pone la pestañita donde dice el menú primario y le das guardar menú ya se guardó ahora si vamos al blog vamos a ver la página mírala aquí en las páginas van a aparecer aquí y los artículos acá en los post y bueno aquí tiene ya cómo hacer una página nos vemos en el próximo tutorial y y y y y